Jermín Mercedes aclara todo con relación a la supuesta publicación de que se estaba intentando quitar la vida. Bueno señores, tal y como le estoy diciendo, Jermín Mercedes acaba de emitir un comunicado a través de su Instagram, donde colgó una historia pues diciendo que realmente no está sucediendo nada con relación a las publicaciones que se han hecho desde temprano de que él había intentado contra su propia vida. Algo señores que ha caído bastante mal ya que sabemos que Jermín Mercedes realmente en los últimos tiempos ha estado luchando con conflictos que pueden llevarlo a tomar una decisión fatal. Como fue Franklin Mirabal que emitió la noticia de la cual nosotros hace un momento nos hicimos eco porque le estamos dando seguimiento paso a paso a todo lo que suceda con relación a este caso por lo delicado de este asunto. Estamos hablando de la vida de un pelotero que se ha ganado el cariño de muchas personas, aunque ha tenido conflictos con otro. Pero vemos que acá Franklin Mirabal, señores, quien es narrador del Licey, pues ustedes ven la publicación que él hizo temprano. Ojalá sea mentira, es terrible el rumor que anda sobre Jermín Mercedes y vimos diferentes versiones sobre el fallecimiento de Jermín. Esta muchacha dice, claro que es mentira, Alejandra PG2 oficial, PG2 oficial, Alejandra PG2 oficial dice, claro que es mentira, con la bendición de Dios siempre él y su familia estaremos bien. Ella, señores, es nada más y nada menos que la novia, la mujer, la esposa de Jermín Mercedes y ella estuvo comentando a la publicación de de Franklin Mirabal. Vamos a ver algunas respuestas de los seguidores, dice acá, este pone amén, la gente poniendo amén, alegrándose de que todo sea mentira. Este usuario dice, si ella lo dice, le creo, ella es su esposa. Si tú dejas a ese muchacho, se mata, cuidado. Wow, qué fuerte este chico, en un momento como este, hablar así. Entonces podemos estar tranquilos, comenta este usuario, dice esta. Te creo, no creo que él sea tan malo y egoísta de no pensar en sus hijos, porque en este mundo lleno de tanta maldad, necesitan que ambos los cuiden. Así reacciona este usuario. Quierelo, él es bueno, también dice este. Bueno, qué bueno, qué bueno, dice este, dice qué bueno, pone un fuego. Pues sí, muchas personas solidarizándose con la situación de Jermín Mercedes, que al parecer, tal y como dice su esposa. Esta es su esposa, aquí vemos su Instagram. Esta es su esposa, que acaba de confirmar que supuestamente todo es una falsa sobre Jermín Mercedes. Bueno, aquí vemos que él, esta es la publicación de él, señores, donde él desmiente todo. Está en la cuenta de su esposa. Vamos a ponerlo acá, una vez más. Buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente. Y el mismo Mercedes de este lado, ya ustedes saben, el Jerminator. Para darle la información que lo que estoy viendo es falso, todo eso es falso. Bueno, ahí él desmiente, él desmiente la información. Sigamos bien. Eso es mentira, yo estoy activo, estoy trabajando fuerte. Me hackean la cuenta de Instagram, por eso Instagram eliminó toda la foto y todo. Porque él dice que le hackearon la cuenta y precisamente, precisamente era a lo que yo me estaba refiriendo en el video anterior donde di a conocer la noticia que estaba circulando sobre Jermín Mercedes. Y es el hecho, señores, de que yo no puedo afirmar que él le esté pasando por una condición depresiva, pero sí puedo decirle que eso de que le hackearon la cuenta puede ser verdad, puede ser verdad, pero también puede ser un arranque emocional de una persona que esté pasando por esta situación. Estoy dándole un ejemplo de cómo se puede comportar una persona que esté pasando por esta situación, pero no necesariamente sea lo que le esté aconteciendo a Jermín Mercedes. Les hago el aclarando porque son conductas habituales en personas que están sufriendo de depresión, de ansiedad y de este tipo de traumas psiquiátricos, pero no necesariamente estoy asegurando que a Jermín le esté pasando esto. Sigamos viendo. Se dieron cuenta que no era yo, me mandaron un mensaje, ya la cuenta la pude abrir otra vez. Y estamos activos, no se llueven de eso, son falsedades que quieren hacerle daño a mi imagen. Y ustedes saben que yo soy un chamaquito muy luchador, a pesar de las cosas malas que requieren de ese a uno, ustedes saben que soy un chamaquito de buen corazón. Y estamos activos de bendiciones para todos, mis familiares, el loco está activo, estamos trabajando fuerte, esperando la oportunidad que Dios nos dé para seguir metiendo manos. One love. Ahí Jermín le dice claramente a la gente que él está bien, que va a seguir metiendo manos, que está trabajando. Un mensaje bastante optimista, realmente eso es lo que se quiere, que él esté bien. Él tiene una canción de secreto, el famoso biberón de fondo, como fronteándole a alguien. Y realmente, señores, hay que alegrarse, hay que alegrarse de que la situación de Jermín Mercedes sea esa. Eso es lo que queremos. Vamos a terminar de ver su reacción. Jermín Héctor, estamos activos, felices, estamos vivos, no se lleven de páginas falsas. Activos, bendición. Bueno, ahí está, ahí está lo que él dice, que está vivo, que no se lleven de páginas falsas. Y realmente, señores, él está diciendo eso por lo que está aconteciendo, pero de que el rumor surgió de la cuenta de él, surgió de la cuenta de él. Por eso, muchas personas se preocuparon, porque no fue que cualquier paginita, cualquier medio de comunicación estuvo publicando que Jermín falleció, sino que esta información, señores, ocurrió, ocurrió precisamente de la cuenta de él. La fuente de la información sale de la cuenta de él. Por eso era clara que la cuenta se la hackearon. Entonces. Buenas tardes, mi gente. Y el mismo Mercedes de Telado. Vamos a ver, vamos a ver la publicación. Buenas tardes, mi gente. Y el mismo Mercedes de Telado. Vamos a mostrarlo aquí para ver las diferentes reacciones. Vamos a ver. Oye, Jamie Nader. Dice que no hay comentario todavía. El público esto y realmente, señores, lo importante es que Jermín está bien. Eso es lo importante. Lo demás se puede resolver. No hay que complicarse, porque lo importante en este caso, vuelvo y le reitero, es que Jermín está bien. Lo demás son cuestiones pasajeras, realmente. Por eso les digo que lo importante es que Jermín está bien. Aquí vemos a Franklin Mirabal, señores. Vamos a ver. Franklin Mirabal también publica que Jermín está bien. Mírenlo ahí. Ya Franklin lo publicó. Vamos a ver en la cuenta de Franklin cómo está la cosa. A ver la reacción de la gente. Dice Franklin Mirabal. Aleluya. Aparece Jermín y aclara los rumores. Dice este muchacho. Uno de los usuarios dice necesita ayuda al pana. Porque es lo que le estoy diciendo. Mucha gente piensa que Jermín está haciendo esto, señores, para buscar sonido. Y está argumentando que le hackearon la cuenta. Ahí está sonido. Ya lo sé. Dice acá. Pero digan por lo menos qué fue lo que pasó. Qué dijeron. Qué subieron. Este está desorientada. Según dije que había intentado, dice esta usuaria. Según dije que había intentado conquistarse la PI en Miami. Pero eso él aclara. Por eso él aclara eso. Para muchos todo es dique sonido. No sabía que hay pila de gente que hackean las cuentas solo para hacer daño. ¿Quién no odia? Pregunta esta muchacha. Algún humo tenía despechado y subió todo eso. Ahora dice que le hackearon la cuenta. La gente es fuerte, señores. La gente es terrible. Este pana busca más sonido que los artistas urbanos. Démosle la oportunidad como de embolsero. Sonido suave. Ni siquiera José Reyes, que le gusta la música, hace eso. Sonido suave. Señores, la gente de estar lamentando. Vamos a quitarlo ya. Vamos a quitarlo. La gente de estar lamentando. La terrible situación por la que está pasando Yermin Mercedes, señores. Luego de ver el comportamiento de él. Pues lo está asociando con que Yermin Mercedes está buscando sonido. Miren aquí. Estas son de las páginas que se hicieron eco de la noticia. Para la noticia, el pelotero dominicano Yermin Mercedes intenta suicidarse en la tarde de hoy. Está en cuidados intensivos en el estado de la Florida. Guau, qué fuerte este público que está en estado guau, pero muy fuerte. La verdad que hay que hay que depurar la noticia antes de darla, señores, porque imagínense ustedes que la madre de este muchacho vea eso, pues inmediatamente entraría hasta en una crisis nerviosa. Pero la verdad que al parecer existe algo, algo que no anda bien en el caso de Yermin Mercedes. Señores, yo quiero que ustedes me dejen sus opiniones en la caja de los comentarios de este video. No olviden darle like, compartir, pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones. Para que ustedes se mantengan totalmente enterados de lo que acontece en el caso de Yermin Mercedes.